Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hace un par de semanas me pidieron que les hiciera un video de libros que están basados en hechos reales. Y por eso me di a la tarea de encontrar esos libros que existen en mi librero, basado en alguna vida o en algún suceso, y que quiero compartir con ustedes. El primer libro que traigo para ustedes es un Burka por amor de Reyes Monforte. Una historia que me parece muy sencilla de leer para aquellas personas que están intentando comenzar con la lectura o retomar el hábito de la lectura. La lectura es una historia real, está basada en la vida de una mujer española que se enamora en Londres de un hombre afgano. Por amor va a cambiar de religión, se va a convertir al islam, y en algún momento tendrán que irse a vivir a Afganistán, y ella tendrá que asumir tanto la cultura como la religión. Es una lucha todo el tiempo de María por adaptarse a una sociedad tan diferente a la que conocemos nosotros, y que ni siquiera nos imaginamos, desde el tener hijos, qué papel sirve o qué papel toma la mujer dentro de la familia y dentro de la sociedad. Una historia que en algún momento desespera, pero porque nos dan ganas de sacudir a esta mujer y hacerla reaccionar, aunque por amor nos damos cuenta de que absolutamente todo se vale. Altamente recomendable, como les digo, basada en una historia real en la vida de esta mujer española, que les dejo para que lean y se entretengan. Seguimos con las historias de mujeres que hacen absolutamente todo por amor, y este es el caso de Corinne Hoffman y la Masai Blanca. Corinne Hoffman es la persona que está narrando su propia historia, es una mujer suiza que un día en un viaje a Kenia con su pareja, en ese momento se enamora de un hombre Masai, y va a dejar todo trabajo, bienestar, comodidad, por irse a vivir y a formar parte de la cultura Masai, que yo, Valentina, hasta ese momento no desconocía, pero no tenía tanto detalle de cómo viven. Esta en África es una cultura que ni siquiera nos podemos imaginar, los hombres, cómo se comportan, la relación con mujeres. A mí lo que me encantó de este libro es cómo nos describen las casas, cómo las hacen, lo que comen, todo, absolutamente todo. No podía yo creer esta historia cuando la estaba leyendo, me parece extraordinaria. Obviamente se casan, todo es por amor, tienen una hija, ¿qué es lo que va a tener que hacer ella para poder adaptarse? Muy parecida en ese sentido al libro anterior, a un burka por amor, cuando sacrificas por el hombre que quieres, todo a lo que estás acostumbrada, pero esta historia me pareció todavía mucho más real, porque en algún momento hemos oído algo de la cultura afgana. En cambio de los Masai, creo que es un poco más complicado y además de que vamos a conocer la historia de Corín, también vamos a conocer mucho de esta cultura. Altamente recomendable. Creo que hay una segunda parte, yo no lo leí, pero bueno, este me pareció muy bueno. Otro de los libros basados en historias reales que traigo para compartir con ustedes es este que leí hace muchos años, que se llama Milagro en los Andes y es la historia de Nando Parrado y todo el equipo de rugby que sufre un accidente aéreo alrededor de los años 70's cuando están volando a Chile para un partido de rugby, precisamente. La historia es estremecedora. Todo el equipo sufre el accidente, van con algunos familiares y van a sobrevivir más de tres meses o dos meses en la montaña sin ningún tipo de ayuda, sin ningún alimento, van a tener que buscar la manera de sobrevivir. Y esta es la historia de Nando Parrado que nos cuenta de propia voz cómo lograron sobrevivir y todo lo que tuvieron que pasar para sobrevivir en las montañas de los Andes con un frío espantoso, sin nada de comer, viendo morir a su gente, a sus compañeros, a sus familias cuando una avalancha cubre por completo la carcasa del avión o lo que queda del avión que era donde estaban refugiados hasta el momento en el que deciden caminar y caminar atravesando las montañas para lograr pedir ayuda y que los rescaten. Una historia muy conmovedora, una historia extraordinaria. De hecho, la película se llama Viven, se las recomiendo ampliamente. Es una película ya muy viejita, pero esta historia me parece fascinante. Hasta dónde podemos llegar, nuestra capacidad de supervivencia, de dónde sacamos fuerzas y ganas por salir adelante y no darnos por vencidos y el papel que juega cada uno de estos chavos porque eran unos jóvenes en aquel momento para motivar y rescatar a sus familias y a sus compañeros y amigos. Súper recomendable. Ya lo deben de encontrar en todos lados porque es un libro muy viejito. Este está editado por Editorial Planeta, entonces no creo que les cueste mucho trabajo. O si no, seguramente lo encuentran también en digital. Otro libro basado en hechos reales y este libro es muy conocido. Se llama Los Hornos de Hitler. La escritora es Olga Lengel y ella es la que cuenta su propia historia. Ella sobrevive a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro, si hago la aclaración, es un libro muy crudo. Yo creo que es de lo más crudo que he leído acerca de la Segunda Guerra Mundial porque vienen fotos, vienen datos, viene una descripción muy gráfica de lo que sufrían los judíos en los campos de concentración, del maltrato al que eran sometidos, de las vejaciones y humillaciones, pero todo descrito de una manera que en realidad impresiona. Porque uno tiene a veces una idea de qué fue lo que pasó y el momento en el que te topas con fotos y con detalles tan específicos sí es como muy estremecedor, pero me pidieron libros basados en hechos reales. Y les traigo este que en lo personal me gusta mucho porque nos acerca como que muy bien y nos podemos dar cuenta de qué fue o cómo fue el sufrimiento de los judíos a manos de los nazis. Entonces, se los dejo. Como les digo, tiene fotos, tiene muchos datos muy detallados de cómo eran los campos, cuánta gente murió, cómo los mataban, las cámaras de gas, qué era lo que se hacía con la piel de los judíos, para qué era utilizada, absolutamente todo. Entonces, bueno, les dejo este otro libro por si están interesados en leerlo. Otro libro que les traigo, este no sé si vaya a ser tan fácil que lo consigan, yo lo tengo desde hace muchísimos años, pero seguro está en digital y sí quiero recomendarlo porque me parece extraordinario, es este que se llama Anhelo de Vivir de Irving Stone para todos los amantes de la pintura y en especial de Vincent Van Gogh. Es la historia novelada de la vida de este pintor impresionista que en lo personal es mi favorito y entonces descubrir la vida de Van Gogh a través de una novela, su relación con Teo, su relación con su hermano, su relación con las mujeres, el famosísimo momento en el que decide cortarse la oreja, vamos a conocer las verdaderas causas, cómo era su relación con los demás pintores, el momento que le toca vivir, cómo desarrolla su talento, todo lo que sufre cuando vive en las minas, vamos a conocer su arte muy de cerca, cómo se expresaba y obviamente también vamos a descubrir a un Van Gogh que definitivamente no estaba muy bien de sus facultades mentales un artista en todo el sentido de la palabra. Este libro, como les digo, si pueden leerlo porque les gusta el arte, les gusta la pintura, me parece espectacular. Entonces no quería dejar de compartir con ustedes un libro basado en la historia de este pintor. Otro libro que traigo para ustedes y es uno de mis favoritos de la literatura mexicana se llama Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Este libro también es muy crudo, cuenta la historia de las poquianchis o Jorge nos narra la historia de las poquianchis, unas hermanas que se dedicaban a la trata de Blanca en México y estaban más locas que una cabra. Mucha explotación, mucha vejación, asesinatos, por ahí también. Es un libro que en lo personal me gusta, es un libro muy crudo, pueden investigar ustedes si quieren después de que terminen de leer el libro un poco de la historia de las poquianchis en internet y van a descubrir una historia más completa. En lo personal, miren, es un libro muy breve, bueno, está chiquito, también viene con algunas fotos si no me equivoco por ahí, bueno, no, si me equivoco porque no trae ninguna foto, pero es una historia muy, muy bien escrita, Jorge logra relatarnos y describirnos perfecto el caso de estas mujeres y por eso también quería compartirlo con ustedes. Y el último libro que no podía dejar de compartir porque cuando me piden un libro basado en hechos reales es el primero que se me viene a la cabeza, es el diario de Ana Frank, todos la conocemos, la niña judía que está escondida durante mucho tiempo en el sótano de una casa y que al final del día termina en un campo de concentración, es la historia de todas sus cartas, como ella le va contando al diario o a su diario, va escribiendo en su diario todo lo que van pasando, el miedo, la incertidumbre, la falta de libertad, las vejaciones a las que sabe que están siendo sometidos los judíos, una historia muy conmovedora. Les voy a contar nada más un poco el detalle del diario, si es que no se me ha olvidado. El diario lo rescata el papá y él es el que lo da a conocer y a partir de ahí es que Ana Frank se convierte en todo un estandarte, en todo un ícono, en la niña que se atrevió a poner por escrito todo lo que estaban sufriendo y nos queda este maravilloso relato, esta maravillosa historia que también quería compartir con ustedes y con este libro cierro todas estas historias basadas en hechos reales. Espero que les guste el video, espero que queden satisfechos con estos libros, sé que hay muchos más, pero bueno, fueron los que encontré aquí en el librero y sin más por el momento me despido, les mando un abrazo muy grande, si les gusta el video denle like, suscríbanse al canal, ya estamos a muy poquitos suscriptores de los 3 mil y espero que sigamos siendo más. Les mando un abrazo y que tengan un día extraordinario. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!